bienvenidos a otro blog bienvenido a otro día más de hoy estamos en diligencias hoy estamos en el proceso de renovación de licencia ayer fui a pregar lo de tener yo tenía un ticket que me salía en la licencia que yo fui a recurso de revisión y gané el caso y estoy resumiendo rápidamente y pues tuve que buscar la resolución ayer en el tribunal hay que pagar un sello de siete dólares en la secretaría me la dieron y ya la tengo y aquí tengo todos los documentos están aquí espero yo que estén todos yo me dejé llevar por el internet usted busca documentos para renovación de licencia y te sale en la página de microjuris todo lo que necesita certificado de nacimiento original seguro social original sin laminar este es el recibo de agua luz con la dirección unos sellos que los tengo y que son como 12 o 14 pesos entonces como hoy tenía que subir para barranquita aceite a la par de gente ahí en el pueblo hay choque donde miguelito y jacob y jose pues yo dije coño en barranquita fue que yo saque la licencia allí hay este sesgo así que busque las citas y había cita de hoy para o sea de lo hice ayer y había cita para hoy a cualquier hora cualquier hora podría escoger así que voy estoy subiendo para allá supone que llegar a las 10 ya el gps dice que voy a llegar a las 10 y 11 tengo que ir a uno de esos médicos nebulosos a que me llene el papel espero que me dé tiempo porque la cita es a las 10 y 45 tengo que ir a donde el médico nebuloso ese que es como que todo que tú sientes que estás haciendo el día legal y para que me llene el documento que es lo único que me falta y ya está y paso a renovar la licencia hay unas multas que se supone que me borren que les voy a explicar ya mismo cómo es el procedimiento porque la multa ya se supone que no pagas multas de más de tres años pero hay un truco hay que te voy a explicar tan pronto termine este procedimiento tengo todos los documentos crucemos los dedos yo siempre me meto en la mente cuando vas a hacer transacciones de procesos de gobierno en puerto rico que usualmente no lo vas a resolver el mismo día pero barranquita es y sigo insa yo creo que no hay tanta gente así que vamos a ver espero poder resolver todo hoy y poder llegar a tiempo con toda esta gente lenta que está aquí al frente me tuve que parquear en orocobis subí la cuesta de dios pero para acá hay un cuadro de oro allá abajo y literalmente me tuve que parquear en orocobis voy voy bajando a calope era para allá como esta la gente ahí vamos para el médico fatulo yo estoy aquí en el edito fui al médico y no estuve en serio tres minutos más o menos para no ser exagerado por tres minutos y medio para no ser exagerado ya estoy aquí en estamos optimista de hecho la cita de las a las 45 llegar a las 20 estoy 25 minutos no sé ni cómo explicarles honestamente salí antes de la hora de la cita o sea son las son las 10 y 37 papi no tengo nada de cash mano mala mía era a las 10 y 45 yo llegué a lo del médico como a las 10 y algo y son las 10 y 37 y ya yo voy para mi casa con mi licencia lo de las multas perfecto ni me preguntaron ellos mismos las quitaron qué es lo que tienes que hacer cuál es el procedimiento para eso te digo ya mismo porque tengo que subir esta cuesta ahora y ahora vamos a fidear par de gente que así que ya mismo te explico eso tengo licencia tría la y todos redilla y esta es la verdadera cuesta guau activa los 4x4 si no no sube aquí estamos desde las nuevas facilidades de del pueblo vaichok pero qué le pasa a este que se pone rápido pachoso ponen la cámara y no sé por qué no era así qué le pasó que ustedes le hicieron a jaco que ahora está pachoso bendito ya no confiden está pachoso es verdad es cacho que me veo gordo es que va a tener miedo a mi gente papi para esto son las 4 las 5 de la tarde mañana va a amanecer con dolor de jodilla de tantas veces que me tuve que tengo tal y para el de los que hicimos pero si ustedes viven la montaña acá arriba aranjito barranquita comerío este área limítrofe sabe que el próximo jueves volvemos para acá así que usted llama aquí pregunta por jacob no me escriba a mí que yo no creo con la cita pregunte por jacob ya me para acá usted pregunta por jacob y se acomoda para el próximo turno el jueves 11 jueves 11 ya hay par de espacios corridos ya hay par de espacios corridos me gusta que siempre estás haciendo alguitos aquí viste o sea siempre estás como es de empleado José cuéntame oiga oiga eficiente eficiente lo mismo te hace un café que te separa unas tribules eso es lo importante así que ya saben miren aquí variedad y ahora usted puede conseguir trek en del pueblo bike shop así que si usted necesita una de moda necesita una madone necesita una super caliber una pro caliber una domain que fue una de las que fitie hoy usted puede venir del pueblo bike shop y usted consigue la gran variedad de bicicletas trek miren aquí tienen una ready para que te la lleve está la super hay marlin hay diferentes bicicletas que usted puede conseguir aquí miren miren aquí están las trek que bonitas están también hay refrescos si necesitas refrescos miren aquí está Javi que salió fitiado también que estos dos van para acrobacia ahora este fin de semana ahí está para que no le duelen a nada bueno de que le va a doler le va a doler le va a doler pero le duele menos les voy a contar rápidamente de la gran experiencia que fue renovar la licencia yo no lo puedo creer yo no lo puedo creer todo en la muchacha y yo hablamos dos palabras o tres ella lo hizo todo yo no tuve que hacer nada obviamente usted tiene que llegar con los documentos completos que como les dije usted entra al internet hace la preguntita en google y hay una página de microjuris que le explica cuáles son las cosas y también ahí le aparece la información de la ley que firmó Pierluisi que es una de las pocas cosas buenas que ha hecho que las multas de más de tres años no las tiene que pagar pero hay algo bien importante en esa ley que usted tiene que leer ahí en ese escrito y es que déjame como le explico si usted renovó en el 2020 y creo que eso eran seis años ahora son ocho y le toca en el 2026 renovar verdad y en ese periodo ponle que en el 2022 le dieron una multa al 2026 cuando usted tiene que renovar ya han pasado tres años pero esa si la tienes que pagar es que hayan sido multas de más de tres años que no hayan estado en la última vez que usted renovó la licencia por ejemplo yo tenía una multa del 2014 yo renové la licencia en el 2018 esa multa al momento de yo renovar la licencia en el 2018 no existía en mi licencia apareció después por obra y gracia pues obviamente esa multa como tiene tantos años y no estaba al momento de yo renovar la licencia anteriormente no la tengo que pagar otro ejemplo mejor todavía fue yo renové la licencia en abril 2 del 2018 abril 2 del 2018 a mí me dieron una multa en el 30 de marzo del 2018 o sea dos o tres días antes de renovar la licencia fue en guayama iba de camino a practicar la ruta de caminos brujo y me cogieron saliendo del peaje de guayama en la curva de llegar a monte brujo ahí me cogió una patrulla y me metieron 210 pesos en multa por velocidad esa multa que me la dieron tres días antes de renovar la licencia en el 2018 no apareció en el 2018 porque tenía tres días obviamente no había pasado todo el proceso y no salió pues salió después pues como tenía más de tres años y ya yo había renovado la licencia no la tuve que pagar por suerte así que eso es para que usted tenga una idea si le han dado una multa hace cuatro años y usted no ha renovado la licencia entre medio de esa multa pues usted la tiene que pagar así que espero que haya quedado claro pero anyway hoy el sistema de citas por lo menos en mi experiencia hablo de lo que yo viví excelente en menos de 15 minutos ya yo estaba montado en mi carro de camino para acá con la licencia así que esa ha sido mi experiencia cualquier duda o pregunta dejéla aquí y también la puedo dejar en google que google se la va a contestar deje su comentario suscríbete nos vemos en otro video suscríbete